Como cada semana de inicio de mes, la doctora Cristina Solano del Centro de Investigación Cianóptica viene a compartirnos los temas de su Club de Ciencias. Muchas cosas podrán cambiar, pero el Club de Ciencias ahí está. Cada jueves primero. Cada jueves, exactamente. Yo ahora me trajo aquí, no sé. Ahora le traigo una cosa. ¿Me la va a dejar o...? No. Porque podría verse bonita en el estudio. Exactamente. Le podríamos decir, bueno, es que este mes vamos a hablar de... Bueno, estamos en el Centro de Investigación Cianóptica. Muchas veces cubro muchos temas y no luz. De física, ¿no? De física y todo. Y esta vez sí quiero hablar de la luz y las propiedades, las características de la luz. La luz es partícula y es onda. Entonces, tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo. No, y la verdad es que tiene que ver con mucho más de lo que nosotros creemos, ¿no? O sea, sin luz no vemos, pero la verdad es el proceso es porque vemos, ¿no? Entonces, podemos, si se pueden acercar, podemos ver la parte inferior del... A ver, vamos a ver. No, no, ahorita aquí la cámara se enfoca. La cámara se enfoca. La parte inferior... Están un poco lentes hoy los muchachos de producción, pero ahorita se ponen las pilas, ¿no? Podemos ver la parte inferior de la manzanita, se ve claramente, pero si nosotros volteamos esto, ya la manzanita se deja de ver y aparece un robotito aquí abajo. ¿Por qué no la vemos? Porque la verdad es que para que nosotros podamos ver algo, la luz se tiene que reflejar y dirigirse a nuestros ojos. En este caso, las bolitas estas son las hidrogel que se... Estas que le ponen a las plantas. Exactamente. Para ahorrar agua. Entonces, son prácticamente agua. Entonces, en el momento que llega, digamos, en la parte inferior, llega la luz y no siente una diferencia en interfase entre la bolita y el agua, pasa, atraviesa y podemos ver la parte inferior. Pero en la parte superior ya se nos refleja para todos lados y ya no nos deja ver lo que tenemos. Bueno, el gel no retiene el agua. Sí, claro. Sí, sí, pero están prácticamente, se puede considerar estas bolitas, son de agua. Entonces, ahorita tenemos interfase aire-agua. Aquí tenemos agua-agua y por eso nos deja ver lo del centro. A ver, dale vuelta otra vez. Sí, le damos vuelta otra vez con mucho gusto. Pero enfoca arriba también. No es truco. No hay magia nada más exactamente. Y la parte de arriba ya no podemos bien ver la figura. Claro, porque hay tanta la luz que se nos refleja para todos lados que ya prácticamente se podría decir invisible, aunque por el color no. Si esto fuera de otro color a lo mejor ya ni lo detectaríamos, pero sí vemos muy bien la manzanita. Y entonces el tema a abordar este jueves es... Son las características de la luz, las propiedades de la luz. No de los cuerpos, sino de la luz. De la luz. Sí, o sea, ¿por qué la vemos? ¿Por qué vemos? Gracias a la luz. Y cuáles son las características de cómo la vemos. Que viaja en línea recta, que se nos refleja en todas las direcciones. Y todo eso es lo que tenemos. Bien, estoy un poquito basándome en los libros de texto de la Secretaría de Educación. En tercero de primaria tienen este tipo de temas, pero vienen con errores. No me digas. Sí. Entonces, esto... ¿Quién los hizo? No tengo idea. Y no quiero decirle... Están haciendo un gran esfuerzo. Los libros tienen una calidad muchísimo más grande que los que yo y yo. El asesor científico ahí falló. Puede ser, sí. O sea, es un poquito... Pero, pero, es una difusión masiva. Es la difusión de un error. Pero entonces son esos pequeños errores que podemos corregirlos y podemos aclarar las cosas. No nos puede platicar. ¿Qué dice y qué debe decir? ¿Qué dice? En ciertas cosas, digamos, que él dice que la luz viaja en línea recta. Entonces, es el experimento que ponen. Ponen una lámpara de mano, ponen una pantalla con agujeritos. Y en el otro lado, ponen otra pantalla con iguales de agujeritos. Entonces, se dice, ah, mira, nada más el centro está iluminado porque la luz viaja en línea recta. Pero está equivocado porque la niña viaja en línea recta en todas las direcciones. Entonces, los agujeritos de afuera se pueden iluminar y no van a estar en la misma posición, pero están más afuera porque es exactamente en línea recta. Eso es lo que es. Detallitos. Y ya sabemos que la luz también puede ser afectada por la fuerza gravitacional. Ah, no, sí, pero ya tiene que irse Saturno. Y eso está un poquito más sencillo. Sí, o sea. Acuérdense que el experimento fue un eclipse, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando es el efecto que... Exactamente. No, sí, ahí hay lo que llaman las lentes gravitacionales. O sea, precisamente que lo que se ve a través de un telescopio puede ser que no esté exactamente a dónde está por la fuerza de gravedad, se puede desviar como una lente la luz. Entonces, eso. Para el sentido común, el nuestro, el nuestro alcance... Exactamente, vamos los rayitos y nos va... O sea, vamos a ser prácticos. O sea, solo nosotros mismos tienen ese laboratorio. Nosotros es aquí un poquito más terrestre, terrenal. Muy bien. Esto tiene toda una implicación filosófica. Exactamente. Las capas de la verdad, ¿no? Las capas de la realidad. Bueno, no estamos diciendo nada de mentira, nada más que esto... A nuestra escala, esto es 100% real. Es lo correcto. Exactamente. Le damos vuelta por última vez. Le damos vuelta con mucho gusto. Aquí viendo, con el hidrogel y el agua. Exactamente. Y dejamos de verlo. O dejamos de ver un imaginito. ¿Va a ser este el único experimento o va a ser uno más corto? No, va a ser mucho más corto. Sí. Este es el más práctico para ver. Exactamente. Nunca les traigo todo porque si no, no van a mi club. Bueno, claro. Tienen que ir a ver. Eso se llama spoiler. Exactamente. Es el tráiler. Yo les doy un poquito y para que vayan a ver. Entonces, jueves, en el CIO, cuatro y media de la tarde. Como cada jueves primero de mes, ahora va a caer en seis. En seis. En seis, cuatro. En seis, exactamente. Este seis de septiembre. No tiene ningún costo, nada más. Muy bien, como siempre. Entonces, los esperamos. Suelen ir muchas personas que ya se han acostumbrado, pero ojalá lleguen nuevos. Eso es lo que esperamos. Amantes de la ciencia, curiosos, pequeños. Exactamente, y se los hacemos todo para que los niños los entiendan, para que sea muy accesible. ¿Acepta ideas que alguien le diga, oye, la próxima vez, por qué no voy a hacer esto? Si me las han dado, a veces se los puede cumplir inmediatamente, a veces lo tengo que meter en un tren para inspirarme y cómo lo saco, es dependiendo cómo lo saco. Esta labor de divulgación de la ciencia, pues la hace la doctora Cristina Solano, casi casi a título personal, porque es una, nadie lo obliga, nadie le paga. No, es por corazón, por curo gusto, pero ver las sonrisas de los niños y la entusión de los niños, para mí es lo mejor que puedo hacer. Una doctora en física, es la doctora Cristina Solano, no es cualquier persona, así que sabe de lo que nos habla. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Y nos vemos hasta el próximo mes. Hasta el próximo mes. Bueno, esperemos que sí. Yo regreso en un momento, vamos al tema, a hablar de teatro.